Cuando llegaba, me detuve a escuchar tu mensaje. El mensaje para mí es conocido, lo que las palabras significaban, lo conocía. Pero los seres humanos hemos perdido la voz, nos queda la palabra. Y tu voz estaba diciendo algo también. Me quedé escuchando tu voz. Decime, ¿a qué te dedicas? A ser un Claudio Marica Domínguez Nazi se dedica. Sin currículum, ¿eh? Almagro. ¿Y cómo es eso? ¿Qué te dedicas a Almagro? Yo creo que... Hay una gran parte en el país. ¿En algún momento va a hablar de corrido este hijo de puta? No, evidentemente no. Evidentemente no. Yo creo que... Y quedan un minuto, viste, ahí de separación. Tiene ideas tan fluidas que se las tiene que leer, boludo. Y encima lee lento. Eh, grande, por favor. Se ve que en la escuela hitleriana no hay... No hay... Se ve que en la escuela... Entre este que hace la escuela hitleriana y el otro Luis que hace la escuela Benito Mussolini, cartón lleno, amigos. Y todo pasa por el programa de Capuzotto, que no sabe nada, pero pasa todo, viste. O sea, escuela Benito Mussolini. Y la otra, un nazi para otro nazi con Mickey Vainilla. Qué lindo, boludo. Qué bárbaro.